¡Suscríbete al canal! El Muro 700 separa la playa del puerto y está hecho de unas rocas gigantes que hacen de rompeón. Y el sol no quedó. Yo mientras corría, sentía a los perros enganchándome del pantalón. Arrafo y yo también lo intentamos, pero nunca alcanzábamos la cubierta. Nunca. Se levantan del fondo del estrecho y me aplaudan y festejan conmigo. ¿A quién le iba a importar, verdad? ¿Quién iba a avisar a sus padres? ¿O quién sabía quiénes eran sus padres? Un niño más.